Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo, por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco es un gran gusto entrevistar, saludar y reconocer al maravilloso fundador y director musical del grupo católico Alfareros, Junior Cabrera. ¡Qué grato tenerte, Junior Cabrera! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermano. Para mí es una bendición compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, en el comienzo quiero que me cuentes cómo vives el éxito de la magistral producción 70x7 y qué has sentido al recibir el Grammy Latino. Me agradó que agradecieran a nuestra madre, la Virgen María y enseguida, claro, me vino musicalmente a la mente ese clásico, ¿Cómo no amarte? Bueno, nosotros es algo que todavía no lo hemos asimilado por completo. Es una gran bendición, un regalo de Dios para nosotros que nos dedicamos a esto al 100%. 70x7 es una producción muy especial, independientemente del éxito que ha tenido antes de comenzar a grabarla, ya esas canciones estaban haciendo bien en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y bueno, es un gran regalo del Señor, una gran bendición y con ese comentario que me hace de la Virgen, nosotros le pedimos a ella su intercesión y bueno, teníamos pendientes de mencionarla, si teníamos la oportunidad de subir a este podio como ganadores y así por. Bueno, felicitaciones por ello, 70x7 esta producción tiene 14 canciones de varios géneros que incluyen balada y música tropical y siempre nuestro Señor guiando vuestro camino con una misión que es ciertamente trascendental, ¿No? Porque llegar con distintos géneros a todos los públicos y con un buen mensaje, Junior. Así es nuestro álbum número 7, 7 años preparándolo, 14 canciones y una en versión portugués. Tienen canciones de testimonio de nuestra vida, de los últimos años de nuestras vivencias como cristianos, como católicos. Y es un álbum muy especial donde sentamos con grandes amigos y tenemos muchas fusiones. Y usualmente lo que nosotros hacemos, tenemos desde instrumentos como el taiko japonés hasta la tabla y tú. Tenemos puertas grabadas en Los Ángeles, en Italia. Y grandes músicos que nos acompañaron en la realización de este álbum tan especial para nosotros. Bueno, menciono, tú eres el director musical del grupo Junior Cabrera, pero menciono también a Katia del Cid, Altermio Vargas, Fermín Amador, Francisca Correa. Dime tú, ¿Voy bien? Así es. Katia es una chica que tiene unos 5 años con nosotros allá de Guatemala. Francisca, es Silena, tiene unos 2 años con nosotros. Y Vargas, es dominicano, fundador del Ministerio, junto con Fermín también, que es dominicano vocalista, fundador también del Ministerio. Yo recalco, Junior, siempre lo de transmitir mensajes de esperanza y el de volver también a Dios. Se vive en el mundo un tiempo de relativismo moral y social donde hay principios subvertidos, donde se hace necesario, como yo recalco, volver a los principios cristianos, a las tradiciones, a la familia, al derecho a la vida, a respetarlo. ¿Cómo han sido estos años recorridos? El grupo nace en 1995 en República Dominicana, hicieron giras por América Latina, Estados Unidos, animaron dos jornadas mundiales de la juventud, seguro estarán en la de Panamá 2019. Cuéntanos un poquito del recorrido, de los desafíos. Así es, es una vida testimonio. En este servicio sabes que hay que vivir lo que cantamos. No se puede tener dos testimonios. Nosotros tenemos una vida de fe, creemos en Dios, creemos en la vida, creemos en la vida, tenemos familias, luchamos por esas familias, oramos, le presentamos a Dios las cosas que hacemos y toda esa vivencia, ese testimonio, lo hacemos canción y lo llevamos a los oídos de las personas que quizás tengan situaciones semejantes, personas que están viviendo momentos difíciles. Y esa música es lo que nosotros hemos empaquetado, hemos recopilado en nuestras siete producciones musicales y llevamos a todos aquellos corazones que quieren escuchar de Dios o quizás están alejados o quizás no lo conocen. Esa es la esencia de la evangelización. Así como dije, hemos estado en dos jornadas mundiales, una fue en Insigne en 2008 y la otra fue en Río en 2013 y Dios mediante estaremos participando en la jornada de Panamá en este próximo enero de 2019. Como dice también, usualmente viajamos mucho, vamos a muchos lugares de Latinoamérica. En este momento estamos preparando nuestro Tour 70F7 donde aspiramos a recoger toda Latinoamérica y solamente nos faltan dos países por visitar, tres países por visitar, que es Chile, Uruguay y Cuba. Ya nosotros hemos ido una, dos o tres veces con frecuencia. Y qué bueno que el mensaje de Dios y de la Virgen llegue a los corazones de todos. Además, bueno, países con situaciones particulares, ¿no? Seguramente en donde a lo mejor está limitada la libertad y hay dificultades para la fe. Por eso siempre es bueno que la música y ustedes que convocan tanto y que son referentes abran los corazones, ¿no? Además, las melodías no se sabe en qué momento de la persona de la vida van llegando y cómo eso puede ir modificando, ¿no? Cuántas canciones siempre con un mensaje noble, atractivo y convocante. Yo voy a mencionar algunas, Junior, el luchador. Si estás perdiendo la fe, no voy a decirte adiós. Todo mi amor es para ti, ella y yo. Qué lindo el pueblo que te ama. Ven, hola viejo. Nadie que no seas tú. Temas más recientes de 70 veces 7. Grandiosa, la batalla, el medicamento. No me faltes nunca. Me rindo la caravana. Un solo señor. Es larga la lista. Podemos seguir por la carretera, como digo siempre yo. Es una lista aproximadamente de 88 canciones. Y siempre creando para nuestro señor con tanta aceptación. Así que eso merece la congratulación. Hoy, por supuesto, vamos a compartir vuestra música en la radio, ¿eh? Te agradecemos eso. Cada oportunidad que tenemos de que nuestra música llegue a nuevas personas, a nuevos públicos. Es una bendición grande para nosotros. Quizás en el momento menos pensado, el señor hace su obra, poniéndola a poner en corazones que está necesitado de escucharla. Esa es la idea. Nos comentabas de la gira por Latinoamérica. ¿Qué tienes como anhelos, proyectos para el grupo de aquí en más, para lo que arranca en 2019? Bueno, nos queda este año una visita a América a dos ciudades, Morelia y Chiapas. Y ya cerramos nuestras actividades de este año, que fueron algunas 120 aproximadamente. Y aparte de las giras de promoción que hicimos para presentar el disco, el cual hoy precisamente cumplimos un año de haberlo iniciado a grabar. O sea, un día como hoy, estábamos en el estudio de grabación sin nada. Y bueno, mira qué bonito hoy poder comunicarme contigo, dando una entrevista, hablando del éxito que el señor nos ha premiado con este álbum. Bueno, él fija nuestra agenda, ¿no? Él fija nuestra agenda y marca cada momento. Así es, así es. Bueno, yo quiero coronar, porque hoy como te mencionaba, querido Junior Cabrera, del Grupo Musical Católico Alfareros, hoy vamos a disfrutar de vuestras canciones y de ese gran mensaje. Pero quiero coronar con un saludo tus palabras especialmente para los oyentes que ahora mismo te están escuchando en transmisión internacional por la radio desde Estocolmo al mundo. Bueno, con mucho cariño, queremos enviar un saludo a todos los oyentes, a Cecilia que siempre tengan sus esperanzas en el Señor, que muchas veces cuando vemos el panorama muy oscuro, tenemos que seguir orando y perseverando en nuestros sueños, que seguir de la mano de Jesús, esperando en Él, que nos dé su bendición, porque todo es posible para aquel que expresa ánimo a Dios. Bueno, lo mejor, bendiciones, estimado Junior Cabrera, hasta cada momento y gracias por estar en la Tartulia de Estocolmo por los micrófonos de Radio Buchirca, ¿eh? Una bendición y un gran regalo de este equipo de compasio institucional, hermano Leal. Hasta siempre, gracias. Bendición. Gracias. Gracias. Gracias.